El mundo aún contiene el aliento tras la noticia inesperada de la muerte de Frank Romero, ex-integrante del grupo Locomía, a la edad de 46 años. Según la información a la que ha tenido acceso jaleos en exclusiva, el actor ha fallecido víctima de una encefalitis, misma bacteria que puede producir la meningitis. El funeral del cantante tendrá lugar este martes 17 de julio a las 1 y 30 horas de la tarde en la capilla del Tanatorio del Atlático de Huelva. A continuación, su cuerpo será sepultado. Frank Romero Redes sociales La publicación de la fatídica noticia hizo que las redes sociales se colmasen de mensajes de cariño hacia Frank, su familia y amigos, que se encuentran destrozados, según ha revelado su representante, Paco San José, a este periódico. Como miembro del grupo Locomía en su segunda etapa, un volcán en erupción, según los otros integrantes, Romero adquirió mucha popularidad no sólo en España sino en toda Latinoamérica. El fallecimiento repentino del director de la Escuela de Arte Dramático de Huelva cae como jarro de agua fría sobre su legión de seguidores, pues llega tan sólo un mes después de la muerte de otra pieza fundamental del original grupo de los Maxi Abanicos, Santos Blanco. Este último encontró la muerte, por causas naturales, según apuntaron desde Tarré Manage, Smenta Jaleos. Os presento la portada de mi nuevo single cuya foto y diseño son obra del artista arroba joaquí punto perez. You are all my life es una composición y producción de arroba baby noel oficial, productor que cuenta con una nominación a los premios Grammy Latinos próximamente a la venta en las plataformas digitales. Y present the cover of my new single whose photo and design are the work of the artist arroba joaquí punto perez. You are all my life is a composition and production of arroba baby noel oficial, a producer who has a Latin Grammy Award nomination, suntube sold on digital platforms. Con un sinfín de proyectos profesionales en su agenda, Frank se encontraba inmerso en la promoción de su nuevo single You Are My Life cuya composición y producción corría a cargo de Noel Madueño, artista nominado a varios premios Grammys Latinos. Terminaré tu single por ti para que lo cantes desde el cielo. No es justo, comentaba el citado productor a través de su cuenta de Instagram. Además, Romero estaba preparándose en la capital madrileña para ser el protagonista en la versión española del musical Nine. Más información, Frank Romero, de Locomía, muere por una bacteria, el segundo fallecido del grupo en un mes.